En este vídeo, exploraremos un tema fascinante que afecta directamente nuestra salud y bienestar, el metabolismo y cómo el ejercicio puede influir en él. Hola y bienvenidos al canal, el león del fuego. En este vídeo, descubriremos los intrincados procesos que ocurren en nuestro cuerpo, y cómo la actividad física regular no sólo mejora nuestra forma física, sino que también tiene un impacto positivo en la quema de calorías. Así que, sin más preámbulos, comencemos a explorar el increíble mundo del metabolismo y el ejercicio. El metabolismo basal, a menudo denominado tasa metabólica basal, TMB, constituye un componente esencial del complejo sistema metabólico del cuerpo humano. Se refiere a la cantidad mínima de energía que el organismo requiere para mantenerse en un estado de reposo completo, y llevar a cabo funciones vitales indispensables, tales como la respiración, la circulación sanguínea, la regulación térmica y la actividad celular básica. Esta medida representa la cantidad de calorías que el cuerpo consume en condiciones de reposo absoluto, sin realizar ninguna actividad física o digestiva. La TMB, es influenciada por diversos factores, entre ellos, la edad, el género, la composición corporal, la genética y el estado de salud. A medida que envejecemos, por ejemplo, la TMB, tiende a disminuir gradualmente, en parte debido a cambios en la masa muscular y la actividad hormonal. La determinación precisa de la TMB, es esencial para comprender las necesidades energéticas individuales, y puede ser útil en contextos como la gestión del peso y la planificación de dietas. La fórmula más comúnmente utilizada para calcular la TMB, es la ecuación de Harris-Benedict, que toma en cuenta factores como el peso, la altura, la edad y el género para estimar la tasa metabólica basal. Es importante destacar que la TMB, solo representa una fracción del gasto metabólico total de un individuo. Además del metabolismo basal, otros componentes, como la actividad física y el efecto térmico de los alimentos, contribuyen al gasto metabólico diario total. La actividad física, tanto ejercicio estructurado como actividades cotidianas, puede tener un impacto significativo en el gasto energético global, influyendo en la capacidad del cuerpo para mantener un equilibrio energético saludable. Comprender el papel del metabolismo basal, no solo es fundamental para abordar temas relacionados con la gestión del peso, sino también para evaluar la salud metabólica en general. Un equilibrio adecuado entre la ingesta y el gasto energético, es esencial para mantener un peso corporal saludable, y prevenir posibles desequilibrios metabólicos que puedan contribuir a condiciones como la obesidad o la malnutrición. El ejercicio regular puede aumentar la tasa metabólica, lo que ayuda a quemar más calorías incluso en reposo. El ejercicio regular se revela como un componente fundamental para potenciar el funcionamiento metabólico del organismo. Al comprometerse en actividades físicas de forma sistemática, se desencadenan una serie de adaptaciones metabólicas que no solo mejoran la salud cardiovascular y muscular, sino que también inciden directamente en la tasa metabólica, es decir, la cantidad de calorías que el cuerpo quema para mantener sus funciones vitales. Uno de los efectos más destacados del ejercicio regular es el aumento de la masa muscular magra. La masa muscular, en comparación con la grasa, requiere más energía para su mantenimiento, incluso en reposo. Por ende, a medida que se incrementa la masa muscular a través del ejercicio, la tasa metabólica basal experimenta un aumento sostenido. Este fenómeno es especialmente significativo, ya que implica que el cuerpo sigue quemando calorías de manera eficiente, incluso después de haber finalizado la sesión de ejercicio. Además de la influencia positiva en la masa muscular, el ejercicio también estimula el sistema cardiovascular y respiratorio, mejorando la eficiencia del transporte de oxígeno y nutrientes a las células del cuerpo. Este aumento en la eficiencia metabólica, contribuye a optimizar el consumo de energía durante la actividad física, y promueve una recuperación más rápida después del ejercicio. Otro aspecto relevante es el denominado efecto postcombustión EPOC, consumo excesivo de oxígeno después del ejercicio. Después de realizar una sesión de ejercicio, el cuerpo necesita un mayor suministro de oxígeno para restaurar las reservas de energía, reparar tejidos y eliminar productos de desecho metabólicos. Este proceso postejercicio conlleva un gasto adicional de calorías, contribuyendo nuevamente al aumento del gasto metabólico total. En resumen, la práctica regular de ejercicio no solo se asocia con beneficios físicos evidentes, sino que también ejerce un impacto significativo en la capacidad del cuerpo para quemar calorías. Este aumento en la tasa metabólica, derivado del desarrollo muscular, la eficiencia cardiovascular y el efecto postcombustión, subraya la importancia del ejercicio no solo como medio para mantener un peso saludable, sino también como una estrategia clave en la gestión metabólica integral. Y hasta aquí llegamos con nuestro viaje por el metabolismo y el ejercicio. Espero que hayan encontrado esta información tan fascinante como yo. Recuerden que la actividad física regular no solo fortalece nuestros músculos y corazón, sino que también impulsa nuestra capacidad para quemar calorías incluso cuando estamos en reposo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, suscribirse para más contenido relacionado con la salud y el bienestar, y comentar abajo si tienen alguna pregunta o algún tema que les gustaría que cubriéramos en futuros vídeos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Un abrazo.